que si lo tienen en manera precaria, vienen a pedir a San Cayetano que poder conservar el trabajo y muchos que no lo tienen, lo están buscando, lo necesitan. Padre Juárez, Fernanda lo saluda, buen día. Fernanda, buen día. Quería preguntarle un poco cómo es la realidad de las familias del barrio Vimaco, o tal vez allí en la parroquia se acerquen y usted pueda percibir una cara de la realidad que están viviendo. Nuestra parroquia, la parroquia San Cayetano está en el corazón del barrio Vimaco, pero sí se percibe lo que el Papa Francisco llama, o nos invita, de salir al encuentro de las personas que están en la periferia. Y cuando hablamos de periferia, tenemos por un lado las periferias geográficas, los que viven más alejados, los barrios más alejados de nuestra parroquia, es el barrio Castelli 1, el barrio San Eduardo, y un poquito más alejado es el barrio de las 400 viviendas, que ya pertenece a la parroquia Santa María Teresa Goretti, y lo que es parte del Casas Novas. O sea que tenemos una diversidad muy amplia en nuestra periferia, podríamos decir, geográfica. Por otro lado, no tenemos que descuidar las periferias existenciales que atraviesa la vida de todas las familias. La enfermedad, la soledad de tantos ancianos, enfermos, digo, periferias existenciales. Entonces, los jóvenes que muchas veces se encuentran limitados para encontrar el verdadero sentido de la vida, lo que tiene que ver en relación al trabajo, la vida laboral, cuando terminan de estudiar y que no pueden acceder a un trabajo. O sea que es bastante variado. Y San Cayetano, San Cayetano es un santo que me gusta pensarlo de esta manera. Sintetiza la devoción a San Cayetano, la vida religiosa y la vida de toda persona. Y quiero decir con esto, que por un lado se le pide a San Cayetano lo necesario para vivir dignamente, como es el pan y el trabajo. El hombre cuando trabaja colabora en la obra creadora de Dios y se dignifica a sí mismo. Y por otro lado, no podemos negar que este es un acontecimiento religioso. Entonces, a través de la persona de San Cayetano en este día de fiesta, el pueblo de Dios renueva su confianza en Dios. Y eso es lo que tenemos que entender y distinguir. Muchas veces me preguntan, Padre, este año hay más gente, Padre, este año hay más desocupados, Padre. Sí, es cierto, no podemos negar nuestra realidad, pero también es cierto que San Cayetano abraza esa expresión, es intermediario de la fe del pueblo argentino. No sé si se entiende la explicación. Padre Gustavo, buen día, Javier lo saluda. Javier, buen día. Buen día. Para hablar un poco más de San Cayetano, quien fue, haciendo un poco de historia, yo lo pienso como uno de los santos clásicos que están en las familias de todos, de los abuelos y demás, como que San Cayetano siempre estuvo presente. Pero fue fundador de la orden de Teatinos, vivió en Italia. ¿Qué se conoce de San Cayetano? Se conoce de San Cayetano que era una persona muy formada. Era un sacerdote, uno ve la imagen de San Cayetano y está con sotana, que era la vestimenta propia de los sacerdotes. Está con su sotana, con su aestola, era un sacerdote de parroquia que después funda la orden, como bien decías recién, de los teatinos. Era una persona muy formada, había estudiado y era una persona que venía de familia, de una posición económica alta, bien acomodada. Y él, en su profundo amor a Cristo, y en medio de una situación de la iglesia un tanto complicada, como siempre pasa, cuando la iglesia necesita convertirse, purificarse, siempre aparecen estos modelos de santidad, como que vienen a hacernos, invitarnos a volver al corazón del Evangelio. San Cayetano en esa situación difícil, al ver tanta pobreza, comienza a dedicarse a los enfermos, a los ancianos, a los niños, y se vacía de todos los bienes materiales en su vida. ¿Por qué es San Cayetano el patrono del pan y del trabajo? Acá viene la característica que es propia de nuestro país, del pueblo argentino. San Cayetano no es conocido en Italia como el patrono del pan y del trabajo. Aquí en Argentina es. ¿Por qué? Quien comenzó esta devoción fue la Beata Mamantula, que tenía su casa de ejercicios espirituales para hombres y mujeres en Buenos Aires, y todos, cada vez que predicaba los ejercicios de San Ignacio, la Mamantula iba a Liniers a pedirle a San Cayetano el pan y el trabajo para los ejercitantes. Es así que nace la devoción a San Cayetano como patrono del pan y del trabajo de nuestra patria. Pero es un santo lo que la Iglesia, nosotros enseñamos, lo que la Iglesia reconoce, es un santo que se ha distinguido por las obras de misericordia. Como decía aquella canción popular, alguien que no nadó para adentro, sino que nadó para afuera, y se entregó con misericordia a sus hermanos. Padre, lo que sí estamos seguros es que es de los santos más populares de la Iglesia Católica y que la gente más reconoce, ¿no? Este 7 de agosto es un mojón importantísimo en el calendario. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque San Cayetano es como la devoción a la Santísima Virgen, es cercano a la vida de la gente. Si me permiten, a mis padres, el día que se casaron, los familiares les regalaron una imagen, un cuadro de San Cayetano que yo tengo en mi pieza. Tiene más de 50 años este cuadro. Y estuvo toda la vida en la mesita de luz de mi papá. Nunca estuvo colgado en una pared de la casa, sino que estaba sobre la mesa de luz. San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo. Es alguien muy querido por el pueblo de Dios. Un curioso que lo acompañó desde muy pequeño, entonces. Qué historia, ¿no? Sí, 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 sí. San Cayetano es... Me lo tenía preparado como un regalo, esto a Dios, ¿no? La devoción a San Cayetano es algo muy fuerte en mi familia porque, bueno, yo, gracias a Dios, y lo digo con mucho orgullo, soy hijo de un empleado metalúrgico y de una empleada doméstica. Claro, claro. Bueno, padre... Un empleado metalúrgico que ya está en el cielo y una empleada doméstica que ya está jubilada, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, padre Gustavo Juárez, gracias por estos minutos. Sabemos que va a tener una jornada muy intensa. Bueno, vamos a estar allí acompañándolos. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para decirles a todos los que nos están mirando, a toda la ciudad, a todos los barrios, especialmente los barrios más pobres de nuestra ciudad, y acá estamos rezando hoy por todos, ¿no? Y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestra ciudad y a nuestra patria con el pan, la paz, la alegría y el trabajo que hace digno al hombre, que hace digna a la mujer, que nos hace grandes como patria. Que Dios los bendiga. Bien, gracias, padre Juárez, muy amable. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto.